Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser de aviación. Todavía no he terminado los videos de República Dominicana, pero voy a colar este entre el medio ahí. Este será mi tercer vuelo solo. No sé lo que voy a hacer, en verdad, voy a llegar ya primero al aeropuerto y voy a ver qué voy a hacer. Si me voy a quedar haciendo landings en el área, o si me voy a ir del área del aeropuerto y voy a ir a otro aeropuerto, ok. No sé, todavía voy a pensar en el camino que quiero hacer. El clima, bueno, se ve bien por ahora. Las nubes no se ven tan bajitas. Se ven nublado, pero las nubes se ven que están bien altas, no se ven que están bajitas, así que creo que estoy bien. El avión de mi sueño, míralo ahí. El que me toca. Yo aquí armando el video y me doy cuenta que traje todo, la cámara, todo, la batería, pero se me olvidó el cargador de la cámara. Así que yo no sé qué tiempo me va a durar esa vaina, pero vamos a ver. Ojalá por lo menos que dure media hora, bien que sea. Citation 5 Romeo Hotel es clear to the Manassas Airport via the Norwood 2 Departure Laser, which is Bravo, Lima, Zulu, Zulu, Romeo, Direct Bravo, Alpha, Foxtrot, and the Hyper 8 Arrival, Direct. Climb via CID, maintain 2,000, expect flight level 3, 4, 0, 1, 0, minutes after departure. Departure frequency will be 133.0, squawk 3, 4, 3, 5. Hey, 595 Romeo Hotel, cleared to Manassas, Norwood 2, Blazer, Barnes, Hyper 8, climb by the CID. 2,000, expect 3, 40, and 10, 1, 30, 3, 0, and 3, 4, 3, 5, 5 Romeo Hotel. Citation 5 Romeo Hotel, read back correct, advise this frequency when you're ready to taxi. Vámonos con Dios. Norwood Tower, Cessna 129 OWSQ Sierra, is holding short of 1-7 for closed traffic. Cessna 129 OWSQ Sierra, Norwood Tower, make left closed traffic, report midfield, runway 1-7, clear for takeoff. Clear for takeoff, report midfield, left runway 1-2-9 OWSQ Sierra. Okay. Wow. Awesome. Thank you. Gracias por ver el video. No, Towers, 129, Whiskey Sierra, midfield for 17. 29, Whiskey Sierra, wind 210 at 3, runway 17 clear for the option. 17 clear for the option, 129, Whiskey Sierra. 35 degree, turning left base. Tis not available. 30 degree, turning left base. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gente, se noté hablando mucho porque estoy concentrado en esta vaina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.